¡Así es tu amigo! Siéntame mamá en tu silla eléctrica Ya que siento amor, soy un fracasado ¿Para qué vivir tan atormentado? Prefiero morir ¡Electrocotado! Prefiero morir ¡Electrocotado! ¡Esto es silla eléctrica! Mátame de lado ¡Esto es silla eléctrica! ¡Muero a chicharrán! ¡Esto es silla eléctrica! ¡Electrocotado! ¡Esto es silla eléctrica! ¡Tien acotejado! ¡Esto es silla eléctrica! ¡Muero enamorado! ¡Esto es silla eléctrica! ¡Esto es silla eléctrica! ¡Mátame de lado ¡Esto es silla eléctrica! ¡Electrocotado! ¡Esto es silla eléctrica! ¡Esto es silla eléctrica! ¿Quién a pambichao? Esto es frío eléctrica ¿Quién a pochungao? ¡Ay, mi querido, muchachos! ¿Quién a pambichao? ¿Quién a pambichao? ¿Quién a pambichao? ¿Quién a pambichao? Esto es frío eléctrica Mátame de la otra vez mamá Esto es frío eléctrica Electrocutado y ya que va Esto es frío eléctrica Perro de rengado porque mamá Esto es frío eléctrica Electrocutado y un pueblo así Esto es frío eléctrica ¿Quién a pambichao? Esto es frío eléctrica Ponga como tú quieras, mami Pero siéntame en ese pueblo ¿Quién a pambichao? ¿Quién a pambichao? ¿Cómo te dice la percursión del Momesto aquí esta noche en Jánico? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice, Junior? El maldito bajo rayo Dale, poder, poderes One, two, three, four ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!